Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos ahora a entrar al concepto de potencia de nuestra materia de física en la parte de dinámica, nivel de preparatoria. Entonces, ya hemos visto una gran cantidad de videos hasta aquí y ahora vamos a entrar al gran concepto de potencia. La potencia la podemos definir como la rapidez con la cual se hace un trabajo, simplemente así. Es decir, ¿qué tan rápido se está haciendo un trabajo? La cantidad de trabajo por unidad de tiempo o la cantidad de trabajo que se hace en un solo segundo. Ahora, la magnitud de la potencia está dada por lo siguiente, está dada por el trabajo mecánico realizado en unidad de tiempo. La potencia se representa como P, es el trabajo mecánico, así, por unidad de tiempo, de esta manera. Mira, esta es una fórmula ideal de la potencia. Ahora, sabemos que también podemos expresar el trabajo como fuerza por distancia sobre tiempo. De lo cual, la fórmula de la potencia se deriva que es fuerza, y bueno, es fuerza por... Y bueno, sabemos que distancia entre tiempo es igual a velocidad, entonces más bien sería fuerza por velocidad. Eso también me daría potencia. Estas son las fórmulas más usuales con las cuales puedo encontrar este concepto. Ya sabemos que T, que es el trabajo, se representa exactamente con las unidades de Joules, para nuestro caso, Ergios, o también lo que vendría siendo pie por, en este caso, bueno, es libra por pie. Ahí está, libra por pie. Sabemos que el tiempo, obviamente, siempre se va a medir en segundos, en cualquier sistema. Entonces, ahí no hay pierde, es el segundo. Y la potencia, que es denominada como P, la potencia mecánica útil, será dada por, en el sistema internacional, es dada por Watts. También es dada por Watts, también es dada por Watts, sobre un segundo, y también dada por Hp, donde los Hp se llaman caballos de fuerza. Y hay que hacer un hincapié en la parte del Hp, porque hay una relación directa entre el Watts y el Hp. Un Hp, hay que saber que equivale a 764 Watts de potencia. Ahí está. Entonces, ¿a qué es igual un Hp en el sistema inglés? El Hp, o el caballo de fuerza, es igual a una libra, una libra, voy a ponerlo así, por pie sobre segundo. Así de simple. Entonces, ya con estas definiciones, y entendiendo lo que es el concepto de potencia y cómo se calcula, con estas nuestras fórmulas, podemos ya comenzar a obtener potencias de algún cuerpo que realice un trabajo mecánico. Vamos a ver algunos ejemplos donde podemos realizar este tipo de cálculos. Vamos a ver este ejemplo. Nos dice, hallar la potencia desarrollada por una grúa que levanta un cuerpo. En este caso, el cuerpo tiene una fuerza de 250 newtons. Entonces, tengo que es la fuerza, que son 250 newtons. Y la altura en un tiempo, o mejor dicho, la altura es de 3 metros. La altura a la cual lo levanta es de 3 metros. Y el tiempo que tarda, digamos, o quiero calcular la velocidad con respecto al tiempo de 5 segundos. Quiero calcular la rapidez de la potencia de trabajo. Entonces, tenemos estos datos y vamos a calcular potencia. Bien, sabemos que nuestra fórmula de potencia, por definición, es la cantidad de trabajo, de nuevo lo repito, con respecto al tiempo. Ahora, el trabajo, o la rapidez de trabajo con respecto al tiempo, el trabajo se calcula como fuerza por distancia sobre tiempo. Por lo tanto, bien puedo emplear esta fórmula de potencia para, asimismo, obtener nuestra derivación. Sería fuerza, que serían 250 newtons. Voy a ponerlo aquí. Por la distancia, que son 3 metros. Noten que todas las unidades las tenemos en el sistema internacional sobre 5 segundos. Ahí está. Y de esta manera fácil, una vez con la fórmula, encontramos la potencia. Entonces, 250 por 3 entre 5. Esto me daría algo así como 150. Y como tengo todas las unidades bien especificadas, serían 150 watts de potencia. Simplificado, la watts sería únicamente con la W. Y listo. Tenemos ahí este primer caso. Vamos a otro ejemplo. Donde vamos a emplear también las mismas relaciones de obtención de potencia de un cuerpo. Me dice que un cuerpo tiene una masa, en este caso de 120 kilogramos. Ahí está. Ahora, este cuerpo parte del reposo. Y es acelerado uniformemente recorriendo 900 metros. Entonces, este cuerpo es aceleración. En este caso es constante. Vamos a suponer. Puesto que me dice que es uniformemente acelerado. Y recorriendo una distancia de 900 metros. Ahí está. Ahora me dicen qué potencia desarrolla el cuerpo. Es decir, qué potencia va a desarrollar este cuerpo. Para realizar un recorrido de 15 segundos. Es decir, tenemos el tiempo que son 15 segundos. Y me dice que alcanza una velocidad final de 60 metros sobre segundo. Entonces tenemos una velocidad final de 60 metros sobre segundo. Me dice que parte del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial sería 0. Entonces vemos que tenemos todos estos datos para poder llevar a cabo este ejercicio. Entonces me piden la potencia. Entonces primero necesitamos saber qué hay que calcular en base a mi fórmula de potencia. Ya sabemos qué potencia. Esto es igual a fuerza por distancia. Que es el trabajo sobre el tiempo. Por lo tanto, sabemos también que fuerza queda multiplicada. Sería distancia sobre tiempo me da igual a velocidad. Ahí está. De esta manera. Ahora necesitamos nuestras fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que la aceleración, que en este caso es constante. Sería calculada así. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. De esta forma. Ahora, sabemos que el tiempo. Pues ya hay una de las fórmulas importantes. El tiempo pasa de este lado multiplicando. Así. Tengo esto prácticamente. Y hay una... Tenemos una relación aquí importante. Bueno, sabemos que la aceleración es constante. Para este movimiento. Por lo tanto. Lo primero que necesitamos saber. Sería determinar. Determinar la aceleración del objeto. Vamos a hacerlo. Del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que. Vamos a ver que nos da. Vamos a partir. Con la aceleración. Sería igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final vendría siendo 60. Metros sobre segundo menos cero. Me da cero. Sobre el tiempo. Que son 15 segundos. 60 entre 15 me da 4 metros sobre segundo cuadrado. Ahora esto es mi aceleración. Es decir. Con esto se acelera el cuerpo. Sabemos que la fuerza. Aquí es importante. La fuerza como tal. Es igual a masa por aceleración. Por lo tanto. Bien la fuerza puede quedar expresada por masa. Por aceleración. Luego por la velocidad. Pero la velocidad es mucho más fácil expresarla. Es decir. Regresarla en distancia sobre tiempo. Por lo tanto. Sería por distancia. Todo sobre tiempo. Esto es una nueva. Digamos una especie de fórmula. Un poco más manipulada. Entonces. Yo tengo la aceleración. Tengo la masa del objeto. Puedo ahora. Encontrar la fuerza. Que está aquí. Masa por aceleración. Entonces la fuerza. Sería igual a la masa. Que serían 120. Entonces podemos calcular. La fuerza. Que es igual a la masa. Por la aceleración. Que son 4 metros sobre segundo cuadrado. 4 por 120. Me daría 480. Newtons. De fuerza. Tengo ya fuerza. Aquí está. Tenemos. Bueno. Aquí está nuestra fuerza. Y tenemos. ¿Qué más? Prácticamente tenemos esto de acá. Que es fuerza. Lo podemos ver aquí. Distancia sobre tiempo. Podemos emplear directamente la fórmula. Potencia. Esto es igual a la fuerza. Que son 480. Newtons. Por. Distancia. ¿Cuánto hay de distancia que recorre? 900 metros. Entre. Vamos a ponerlo así. Entre. Nuevamente. El tiempo que tarda. Que en este caso. Serían 15 segundos. Ahí está. Tengo todos los datos. Sería 480. 480. Por 900. Entre 15. Nos daría. 900. Entre 15. Me daría. Aproximadamente. 60. Me parece. Y luego ya. Habría que multiplicar. Por. Toda esa parte. ¿No? Que vendría siendo. De 480. Y todo esto nos daría. 28.800 watts. O lo que se escribe también como. 28.88 kilo watts. De potencia. Y listo. Queda ya. De esta manera. Realizado el ejercicio. Es un poco más complicado. Puesto que necesitamos. Recurrir a nuestras fórmulas. De. Movimiento reclino. Uniformemente acelerado. Bien. Espero. Haya quedado claro este video. Haya quedado claro el concepto de potencia. Y vamos a seguir avanzando con más videos. No olviden suscribirse al canal. Compartir el video por las redes sociales. Y regalarnos un like. No olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Gracias.